La granja de cocodrilos mayas en el estado mexicano de Campeche inició hace 11 años con una población de 40 ejemplares. Hoy en día existe una población de 1.700 en toda la granja. Después de todo ese tiempo apenas se exportaron 470 pieles de este animal. La granja tiene un compromiso social también con las comunidades alrededor. Entonces, por ejemplo, tenemos una granja localizada en Palizada, donde es a través de una comunidad donde nosotros como biólogos vamos a dar asesoría y consultoras para que se formen este tipo de proyectos como alternativas al campo, que no nada más la ganadería o la agricultura es la única opción para estos ecosistemas. Los cocodrilos deben de tener un mínimo de 35 centímetros en su pecho, industrialmente conocido como veli, para alcanzar una talla comercial. El costo por centímetro del veli va de los 7 hasta los 12 dólares según el tamaño y entre mayor sea este es mejor su cotización. En cuanto a la carne de un animal de 4 años, solamente se pueden aprovechar 4 kilos, los cuales en el mercado se encuentran en 19 dólares. Además, los cráneos, garras y colmillos pueden ser vendidos para la elaboración de artesanías. El costo de un cráneo puede alcanzar los 38 dólares, una garra los 11 dólares y un colmillo dependiendo del tamaño. También se puede extraer aceite del cocodrilo. A cada ejemplar se le puede aprovechar 500 mililitros de este producto, el cual es utilizado para enfermedades como el asma y tiene un costo de 19 dólares el bote de 100 mililitros. Otro punto es que nos enfrentamos, nos dimos cuenta que el mercado nacional no era un mercado en el cual podíamos competir con los materiales o con los insumos que llegan de cocodrilo. Es decir, México importa mucho cocodrilo, pero es un cocodrilo que viene de Sudamérica, que es el Caimán, que es más barato que el cocodrilo que nosotros estamos produciendo. Entonces, debimos de reenfocar nuestra energía hacia el comercio internacional. Y este se encuentra principalmente en Europa. El tamaño del cocodrilo, como te dije, pues tiene que ser un cocodrilo más o menos de 4 años. Esto quiere decir que en su veli debe medir arriba de 35 centímetros. Y bueno, la primera exportación que realizamos, que acabamos de hacer, que corresponde a la generación 2011, se realizó a Francia, a una empresa reconocida. En la granja se trabaja con poco personal, por lo que algunos estudiantes de biología llegan de varias partes del país para realizar sus prácticas en este lugar. En la temporada de comercialización se contratan personas de la comunidad de Palizada para sacrificar a los animales y prepararlos para su comercialización. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Campeche, México.